Hola gente hoy he descubierto un bug, para esto es necesario tener dos cuentas, seleccionas la skin que quieras pero que la tengas desbloqueada, después de eso hacéis login con vuestra cuenta pequeña y tenéis la skin pero aún así sigue bloqueada, luego no funciona en las partidas. Recordad esto no funciona en las partidas.